el gatito ahora se está peleando con un gorro sobre todo con el peluche del gorro le echa muchas ganas no quiere dejarse ganar por el sombrero es de esos gorros o sombreros que se ponen en las chamarras estaba yo limpiando el closet lo saqué se subió el gatito y empezó a pelear piensa que es un animal el peluchito mire nomás con qué fuerza lo ataca lo muerde es muy fuerte ese gato échale ganas gato tú puedes gato tú puedes malillé malillé échale ganas eso es eso a ver la carita ya no te vas a pelear a ver el sombrero a ver el sombrero a ver gatito gatito te gusta pelearte con eso no sabes que no es un animal es un peluche ya voy a cortar la grabación con un gatito aguerrido y luchador que acuérdense que es el malillé que le gusta morder adiós 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 adiós